Crece la cultura de la detección oportuna de VIH-SIDA en el estado, en especial entre la población de 26 a 35 años, sector donde se presenta el mayor número de casos, señaló el presidente de Repavia C, Pablo Alemán Góngora. Somos más de 12 mil personas ya en Yucatán con la infección, cifra que ha sido porque aquí en Yucatán sí se están haciendo pruebas. Nosotros en Repavia nos hacemos un 15% de los detectados con VIH, el otro 84, 85% lo hace el gobierno con todos sus recursos, con sus hospitales, sus clínicas, con toda su mercadotecnia y todo lo que tienen como instituciones. Detalló que en la red de personas afectadas por VIH-SIDA al mes se realizan hasta 100 pruebas para confirmar o descartar el virus. Estamos fluctuando entre de 1 a 5 personas al mes, que al mes normalmente llegan de 60 a 100 personas a aplicarse la prueba, que curiosamente todas esas personas que acuden a Repavia es porque se pusieron en riesgo. Y ese es un llamado de que las personas tienen que tomar la seriedad en sus prácticas, el autocuidado en sus prácticas sexuales, que es la vía más común en la que las personas adquirimos la infección. En la entrevista destacó que aunque las pruebas se aplican en su mayoría en hombres, en los últimos años la cifra también ha incrementado en mujeres. Hay un común 60% de población masculina y otro 40% de mujeres. ¿Y los casos que han detectado han sido más casos de mujeres? Ha sido más de varones, como la infección todavía ha sido una infección en los últimos años de hombres, la mayor parte ha sido de hombres, pero ha tenido un significativo alza entre mujeres, que pues lo vemos con los datos que tiene la CENCIDA, datos epidemiológicos del gobierno federal. Alemán Góngora descartó que en Yucatán se registre desabasto de medicamentos para controlar el VIH-SIDA. Menos en Yucatán estamos al 100%, tenemos buenos medicamentos, es la mejor era, porque ya pasaron más de 40 años. No hay una cura al día de hoy, pero hay una buena medicación y México la tiene. En Yucatán tienen las personas con VIH, tenemos la medicación y esto hace que las personas con VIH no transmitamos VIH. Yo que tengo VIH, yo no transmito la infección. Informo para Noto 13, Merli Gómez.